Hola amigos como están? Espero que muy bien, desean un cordial saludo Sean bienvenidos a un nuevo video del canal ElectroSotoX, un canal de electrónica informática aplicada Hoy en este video vamos a hablar de un componente muy importante en cuanto al funcionamiento en una tarjeta o una memoria de un equipo portátil Aunque este componente lo solemos encontrar en muchos aparatos electrónicos que conocemos del día a día Pues vamos a enfocar hoy en cuanto a lo que es la parte de su medición La identificación y como un posible reemplazo de este componente ¿Y de qué les estoy hablando? Dirán ustedes, del transistor MOSFE Que es un componente muy utilizado en estas tarjetas y es uno de los que puede causar O sea, puede ser uno de los causantes cuando nuestro equipo no encienda No le indique ningún indicador de piloto o no quiere encender Puede ser que este componente esté defectuoso Entonces puede ser que te sirva este video para hacer una clase de reparación como esas con ese facho Entonces vamos a iniciar Para eso vamos a aclarar dentro del concepto básico que es un transistor MOSFE Un transistor MOSFE es un componente semiconductor Es decir, que puede funcionar como aislante Puede ser como aislante o también puede funcionar como conductor Puede ser un buen aislante como también un buen conductor Es un componente semiconductor de tres patillas Aquí vemos que tiene tres patillas Como este, vamos a tomar de ejemplo este componente Uno, dos y tres patillas Que cuando a una de sus patillas se le aplica una cierta tensión En este caso en la puerta, el gate Que desaparece como en los diagramas con la G Se le aplica una pequeña tensión Va a ejercerse una corriente Va a pasar una corriente entre una patilla y la otra Puede ser el de el drenador a source O de source a drenador Dependiendo como esté configurado Entonces En resumen Funciona como un interruptor Es decir, apenas accionamos el gate En la puerta, una pequeña voltaje Pues va a abrir el canal para que fluya una corriente entre un pin y el otro Entonces funciona como un interruptor Entonces Muy utilizado Por eso solemos encontrar que Que es muy utilizado para la conmutación Y la amplificación de señales En cuanto a su identificación Normalmente Viene con tres pines Pero no quiere decir que siempre lo vamos a encontrar en esta forma De tres pines como tiene uno, dos, tres Aquí vemos en el diagrama Vamos a mostrarles un diagrama aquí Aquí tenemos este componente Que les estoy hablando Que les estoy mostrando aquí con el dedo Y aquí lo vemos en su forma también Tiene tres pines Uno, dos, tres Tiene donde tiene el gate El drain Y el source Entonces la puerta El drenador Y la fuente Entonces aquí vemos los tres pines Pero no siempre viene en esta forma Entonces no siempre hay que meterse en la cabeza O pensar que siempre lo vamos a encontrar en esta forma A medida que la electrónica ha ido avanzando Podemos encontrar que vienen diferentes formas Es decir, vienen de esta forma que está aquí Pueden ir en esta forma Como vemos aquí ya no tiene tres pines Sino ocho pines Cuatro de cada lado Aquí vemos la referencia Aquí vemos que está también de ocho pines Pero Voy a mostrarles un poco mejor Más plano Aquí vemos también Y en otro video les he mostrado Que cuando vamos a reparar una Una mainboard Encontramos diferentes fuentes Entonces sabemos Donde están las bobinas Entonces aquí hay una bobina Aquí hay otra bobina Y vemos una parejita De transistores MOSFET Aquí vemos una parejita Entonces se darán cuenta La importancia De estos transistores En cuanto a estas fuentes también Bueno Esta es la forma que lo solemos encontrar Las tarjetas más nuevas Más pequeñas Vemos que vienen un poco más pequeños Como este que está aquí Vemos que tiene ocho pines Pero el igual Solamente trabajan tres Normalmente son los tres Los que se utilizan como tal Uno Aquí vemos otro más pequeñito Y vemos que cada vez Van avanzando un poco más Miren esta tarjeta Como es de grande Y miren esta tarjeta Como es de pequeña Entonces cada vez Se va reduciendo su tamaño Entonces Tenemos que tener en cuenta El encapsulado No siempre va a ser el mismo Por eso también los podemos encontrar En esta forma por ejemplo O más pequeños En otras tarjetas De equipos de Apple Más pequeños Entonces que es importante Primero Identificar su forma Puede servirnos Segundo Con la referencia Que tenga empresa acá Nos vamos a dar cuenta Buscamos la ficha técnica En Internet Y nos vamos a dar cuenta Que si es un transistor Moffet o no Y segundo Pues nos podemos ayudar Con el diagrama Que nos puede decir Si si o no Es un transistor Moffet El cual vamos a medir Bueno Dicho esto Vamos entonces A hacer una práctica Muy interesante Vamos a hacer Una práctica En una mainboard De un equipo portátil De fabricante Lenovo Que viene de este color azul Este fabricante Pues normalmente Vienen de estas tarjetas De color azul Para identificar un poco De su marca Y en esta De fabricante Portátil Asus Que viene de este color verde Eso no influye Pues el funcionamiento Solamente es algo Como en la parte De fabricante El estético Bueno Vamos a revisar Esta tarjeta Es una tarjeta Que está reparada Y vamos a hablarle Un poco A estos transistores Moffet Que pueden causar En la tarjeta Y como empezar A medir Y su reemplazo Bueno entonces Vamos de una A la práctica Que tengo la tarjeta Tengo el botón De encendido Tengo el cable de energía Que es lo que necesitamos Para hacer nuestras mediciones Lo primero Que vamos a hacer Es Vamos a conectar La corriente En este equipo Para empezar A hacer unas mediciones Estos transistores Los podemos encontrar En canal N Y canal P Ahora de preguntar Eso de canal N Y canal P Pues para los que están empezando A que se refiere Entonces en la práctica Les voy a comentar De que se trata Bueno entonces Aquí tenemos el diagrama De este Diapad Z50 La versión es 0.3 A veces en las versiones Hay que tener en cuenta Que en las versiones Puede cambiar algún componente Es decir que puede que no No esté exacto El que tenga Por ejemplo Este diagrama Con el de esta tarjeta Por la versión Pero también nos puede servir Eso de la versión De uno al otro Para saber Que componente Puede servirnos de reemplazo Por ejemplo Ahí nos dan una pista Cual puede servirnos Entonces vamos a tomar De ejemplo esta tarjeta Aquí tengo la tarjeta Tiene dos transistores Que ahí siempre ven Que vienen en parejita Voy a desconectar aquí Vienen en parejita 1 y 2 Porque trabajan Como pareja aquí Y aquí vemos también Una parejita Aquí viene 1 y 2 Más pequeños Entonces vamos a ver De que se trata Entonces aquí tenemos Uno Ahí dice La referencia Dice PQ301 Y ahí dice 4835 Entonces si vemos acá En el plano Aquí me dice Que el PQ301 No es el 4835 Es AO4407 Pero si vemos acá En la tarjeta Dice que funciona Hace la misma función Y está en la misma posición Si vemos aquí El PQ302 Que es el que está al lado Que está aquí Dice 302 CU4483 Y este si lo tiene C48 44 44 83 44 Que pena hay Es decir El que está aquí Es decir Que este no está En la tarjeta Este que estoy señalando Aquí con el modo No está en la tarjeta Pero Si está El que está aquí Igual funciona Igual O sea que ya sabemos Cual es Podría ser el reemplazo De uno o del otro Si consultamos La ficha técnica Es decir Del original Vemos aquí El original El 4835 Que es el que está aquí En la tarjeta Para identificarlo 4835 Este que está aquí Estoy mostrándole con el dedo Y aquí tengo la ficha técnica Es de canal P Entonces tiene Este es de canal P Que estoy mostrando con el dedo Y el que estoy acá Voy a mostrárselos También es de canal P De 30 Dice 30 voltios Es decir Que los dos son de canal P Entonces es lo que nos interesa Por ahora Que es de canal P Todos dos son de canal P Si vemos la ficha técnica De los dos Vemos que tienen características similares A pesar de que Las referencias son diferentes Pero vemos La consultamos La ficha técnica Y tiene características similares Entonces pueden servir Sin ningún problema A veces vienen los dos Con la misma referencia Entonces pues no tenemos problema Bueno Esto nos sirve también Para saber Si en el caso Que en otra tarjeta Muy parecida Se dañan estos transistores Pues ya sabemos Que transistores Nos pueden funcionar En esa etapa Sin ningún problema Bueno Yéndonos aquí en el diagrama Aquí vemos en el diagrama Lo siguiente Encontramos el PQ301 Que está aquí Y el PQ302 Son de canal P Aquí vamos a ubicar Las patillas Aquí vemos que tiene Ocho patillas No tres como les mostré Al principio Pero les digo Que nunca se enfoca Que tiene solamente tres Hoy en día Las encontramos Con ocho Donde aquí encontramos Que en la fuente Serían uno Dos y tres Sería la fuente Que sería el source Ese Aquí podemos ver Si comparamos con este Sería uno Dos y tres Sería la fuente El source Que sería uno Dos y tres El gate Sería el cuatro Vamos a ver aquí El gate Sería este cuatro De la puerta Y el drain Sería el cinco Seis siete Ocho Si lo comparamos Con este Seis Cinco Seis Siete Ocho Pero si vemos La posición De este De este Transistor Vemos que La corriente Entra por aquí Los diecinueve voltios Entran por aquí Y van por este Diodo damper Pasan por aquí Fluyen por aquí Y pasan a la de acá Es decir que ahí No está cumpliendo Cierta forma La función de Transistor modfe Porque pues está En la dirección Que va la corriente Como va en el diodo Entonces aquí Aquí entraría la corriente Sin ningún problema Entonces vamos a ver En la práctica Si es verdad Conectemos aquí Coloquemos el negativo Aquí En la escala de tensión Doscientos Y vamos a medir En la primera En la primera línea Es decir aquí Vamos a medir Diecinueve punto dos Este es un Este es un portet Que funciona con un Atador de veinte voltios Igual puede funcionar Con este atador Que le tengo Que no es el original Pero funciona Para hacerla Praticado ahí Diecinueve punto dos En la salida Cuanto marca Diecinueve punto dos Vamos a ver Es decir Que vamos En el drenador Tenemos diecinueve punto dos En el source Tenemos diecinueve punto dos Y en el gate Cuanto tenemos en el gate Cuatro punto nueve Casi cinco voltios Entonces Que significa esto Que en este caso Este transistor Es un transistor De canal P Donde La parte del gate Si ven el gate Que eran cinco voltios Que vemos aquí Los gate Es menor Que lo que Que lo que Que está En la fuente En este caso Pues lo que está En el drenador Es decir Pues aquí está funcionando Aquí no está haciendo Su trabajo Como debe ser Pero entonces Está dejando pasar La corriente Sin ningún problema Está funcionando Como 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 Un abandío de protección Ahí En ese caso Pues vamos Si tomamos como ejemplo Eso Entonces La corriente Está pasando acá P2 Entonces aquí en P2 Donde tengo el multímetro Aquí ya tenemos Diecinueve punto dos O sea que ahí está la tensión Aquí si vemos Que está el mismo transistor Desde canal P Pero aquí ya está cumpliendo La función Es decir Que aquí ya lo tenemos Entrando a la fuente Y tenemos el gate Aquí que necesitan Los cinco voltios En ese caso Vamos a ver Cuántos voltios Mide aquí Serían la patilla acá Cinco voltios Y entonces Si están los cinco Acá activando Si existen cinco voltios Acá Están los diecinueve punto dos Que nos marca acá Es decir Que se cumple Que el gate O sea el voltaje La tensión del gate Tiene que ser menor A la de De la fuente Como se cumple Esta sentencia Entonces Que va a pasar aquí Pues que va a haber Una tensión acá Entonces vamos a medir acá En esta resistencia Cuánto marca No marca diecinueve punto dos Es decir Que aquí en P3 Este punto tres Tenemos diecinueve punto dos Si vemos esta resistencia Que vemos aquí Es una resistencia Donde se encuentra Van unos pines Hacia un inc Que Van a permitir Hacer la medición De la corriente Como está fluyendo La corriente ahí Si hay una caída O no caída De corriente ahí Entonces vemos Que la resistencia Diecinueve punto dos Es decir Que hasta aquí Hay una tensión Que pueda alimentar Sin ningún problema En ese caso Pues alimentar Las otras fuentes De este tipo De stick down Pequeñas fuentes Para Que funcione Pero la pregunta Surge Bueno Y si están los diecinueve O los veinte voltios Que normalmente vienen aquí Pero los veinte voltios Acaba Por aquí se dengue Por el adaptador Pero aquí no hay Sino seis O ocho O cinco Que significa eso Hay que entrar a revisar Si realmente Al gay Le están llegando Los cinco voltios Como mínimo O los que necesita Para poder Es en donde entran Veinte Que salgan veinte Porque si esta tensión De cinco voltios Es mayor De los cinco voltios Entonces puede que aquí Salgan menos Entonces esta es la diferencia Entre un Mosfet De canal P A un N Que ahora vamos a ver Entonces en resumidas En los transistores De canal P Como este Necesitamos que el gay La puerta La tensión De la puerta Sea menor Que la de la fuente Entonces aquí Vemos el ejemplo Muy práctico Que son cuatro Puntos seis Más o menos Cuatro Casi cinco voltios Ahí en el gay En la fuente De 19.2 Se cumple Es decir Que aquí podemos tener Si en el gay Hay más Voltios Es decir Vamos que 18 voltios O 15 voltios Pero aquí no nos van a ser Los que necesitamos Puede ser que el transistor Puede ser que estén cortos O puede que los cinco voltios Que lleguen aquí Que tenemos que verificar De dónde vienen Estos cinco voltios Se preguntan Bueno De dónde vienen estos cinco voltios Para activar este transistor Pueden venir De 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 diferencial de voltaje Aquí estas resistencias Es decir De estas resistencias Que están aquí O pueden venir De un IC También Dependiendo como el fabricante Lo diseña El circuito Ya Pero entonces Puede venir En este caso Vienen de estas resistencias De diferencia De este Divisor de voltaje Que viene aquí Esta resistencia Si hacemos el cálculo Nos daría más o menos El voltaje Que tiene que estar En la puerta Para que funcione Si este circuito Está defectuoso O no se cumple El funcionamiento De alguno de estos componentes Pues no nos va a generar Los cinco voltios Para que active Este transistor Entonces Aquí vemos Que estos transistores De canal P Funcionan entonces Con cinco voltios En la puerta Y trabajan Sin ningún problema Estos dos Son diferentes Referencias Pero cumplen La misma función Al igual Que aquí tenemos El reemplazo Dado por el diagrama Que está aquí Bueno Entonces no vamos A meternos más En esa parte Ya vimos Ya vimos esa parte Una vez que estén Los 19 voltios Acá El voltaje Que está acá Voy a colocar Aquí en el negativo Que pena Ya vemos Que el circuito Va a funcionar Aquí vamos a tener El voltaje Por ejemplo En este equipo Que pues no tenía más No tenía otro No tenía un problema Más grave Pues vamos a encontrar Por acá ya Los tres voltios Que deben de tener El equipo Ya Entonces vamos A arrancarlo Sin ningún problema Como vemos aquí Que ya arrancó El equipo Entonces lo conectamos Lo volvemos a conectar Y el prende Sin ningún problema Listo Bueno Ahora vamos a ver El siguiente tema Que es Los de canal N Entonces aquí Vemos otra tarjeta Aquí tenemos Otra tarjetica Y vamos a ver De que trata El canal N Vemos que en el canal P Se necesita Menos Poco voltaje En light gate Para que se active El circuito Para que se active El transistor Modfe Y funcione Vamos a ver En estos Que está aquí Aquí vemos Entonces el mismo tema Vemos la entrada Vemos dos pequeñitos Las referencias Están aquí Vamos a ver De que se trata Vamos a buscarlos En internet Lo que pasa Con estos diagramas De equipos Nuevos Es que a veces No solemos Encontrar Estos diagramas Entonces se dificulta Un poco Pero ya entra La experiencia Un poco A saber Cuanto puede ser La parte Que necesitamos Entonces Que vamos a hacer Aquí lo siguiente Yo aquí tengo La foto Voy a mostrarle La foto De uno de estos Transistores Modfe Con la referencia Porque la ficha Serían tres Serían tres Y uno para La puerta Conseguir La ficha técnica A veces es complicado Conseguir a veces El diagramo Es complicado Pero no por eso Pues vamos a Nos vamos a resolver El caso Aquí vemos Que hay un TPC Si vemos Y aquí hice N Entonces vamos a ver Que medición Vamos a hacer Vamos a conectar Este equipo Este equipo También Vamos a conectarlo Aquí Listo Que vamos a hacer Ahí El equipo Vieron que Encendió los LEDs Es decir Que el equipo Está funcionando Es un equipo Que fue reparado También de estos Componentes Pero vamos a ver Cómo se hizo Esa reparación Pero primero Vamos a hacer La medición Del voltaje Vamos a medir La escala de voltaje Lo mismo Colocamos el negativo Aquí Y vamos a colocar Aquí Para mejor ubicación Vamos a medir Acá En lo que es La parte De Negativo Acá Y en la entrada De corriente Primero Miramos cuánto Entra En 19.6 Vamos a medir Acá En el transistor Cuánto entra En 19.6 Vemos Hace lo mismo Que en el otro Que el diodo Va a la misma dirección La corriente Del adaptador Va a la misma dirección Del diodo Que tiene interno Esto Es decir Que deja pasar La corriente Sin ningún problema 19.6 No hay ningún problema Y aquí En lo que es La parte De la fuente 19.6 Drenador Estoy colocando La punta En el drenador Estoy colocando La punta Ahora en la fuente En los tres pines De la fuente Que les comentaba Y ahora vamos a medir El gate Cuánto mide el gate 24.8 Oh Es un voltaje Bastante alto Comparado con lo que Está entrando Están entrando 19 Y donde salen 24 Para activar Este En ese caso Pues no lo estaría En cierta forma Pues Habilitando Porque no está En la posición Que debe ser Para que funcione Como un mosfet Solamente está haciendo Un paso De la corriente Pero ahí Igual existen Los 24 Que son los que necesitan Para activar Este transistor Como ven La entrada de corriente Del transistor Es simétrica Es decir Que puede entrar Por el drenador Como puede entrar De drenador a fuente Como de fuente a drenador Ya depende Como lo quieran poner A funcionar En el equipo En la mainboard Entonces sabemos Que aquí sale En la fuente Sale en 19.6 Y aquí vemos Este transistor Que este fue El reemplazo Que se le colocó Este es el reemplazo Que es este Que está aquí Vemos aquí El TPC 8067 Y vemos que aquí Si está en la posición Que es Es decir Aquí entra En la fuente Vamos a colocar Locamente el negativo Acá Aquí entra en la fuente 19.6 Cierto Ahí está entrando En la fuente Y en el gate Cuanto hay en el gate 24.8 Es decir Casi 25 voltios Están ahí Entonces Que es la diferencia Entre este y el otro Que en este se necesita En la puerta En el gate Un mayor voltaje Para que este se active Pero si vamos a ver Si es verdad Miremos en la resistencia Que va aquí 19.6 Es decir Que lo que está entrando aquí En la fuente De este transistor Que ven chiquitico aquí Está saliendo acá Es decir Que está trabajando Está funcionando Como un conductor Está pasando De un lado al otro Está funcionando Como un pequeño conductor Ahí Pero apenas Se le quite Los 25 voltios Al gate Pues se va a abrir acá Ya no funciona Como un conductor Sino como un aislante Por eso es semicondutor Porque puede ser aislante O puede ser conductor Pero tiene que cumplirse La sentencia O El paso De que tenga El mayor Que el voltaje Del gate Sea mayor Que el de la fuente Para que pueda pasar Estos 19.6 voltios La pregunta viene Bueno Y donde vienen Estos 24 voltios Porque si el equipo Está En este caso Está ahí El botón de encendido Está por acá abajo Vamos a desconectarlo acá Porque pronto se encendió Pero un ejemplo Este equipo Lo vamos a conectar Y entra en 19.6 voltios Que es lo que marca ahí De donde salen Esos 24 voltios Para activar el gate Para que el equipo Para que el transistor Moffet funcione Pues normalmente Para estos fabricantes Pueden colocar Un integrado Donde tenga Transistores de switcheo Capacitor y resistencia Para amplificar El voltaje A aumentar el voltaje De 19 A 25 Que es lo que necesita Esta puerta Para trabajar Eso lo puede hacer Algún transistor O integrado Aún estando el equipo Apagado Es decir Que no lo encendamos Todavía A pesar de que No lo hemos encendido Los 24 están ahí Para activar Estos transistores Si alguno De estos transistores Se pone corto Que es lo que le pasó A este transistor Que se le colocó De reemplazo Pues que va a pasar Que aquí vamos a ver 19 voltios Pero aquí no vamos A ver voltaje Es decir Que aquí no van a ver 19.6 voltios Es decir Que al no ver 19.6 voltios Que es el B+, Que normalmente como se conoce Pues no va a alimentar Estas pequeñas fuentes De acá Y por ende Pues no va a funcionar La hora Y por ende No vamos a poder Entonces si se dan cuenta La importancia De estos dos transistores Que están aquí Entonces en resumen Vemos que encontramos En una board Encontramos Transistores MOSFET De canal N Donde el gate El voltaje del gate Del voltaje De la pata gate Del pin gate Tiene que ser menor Al de la fuente Para que trabaje Siempre y cuando Este en la posición De transitar Como transistor MOSFET Y no como Como un conductor De la electricidad Como tal Por medio hundido Entonces que se cumpla Esa condición Va a funcionar Como en este caso Que donde viene El voltaje Para el gate Para activar Ese mismo transistor Estando el equipo Apagado Pues puede venir De divisor De voltaje Que puede ser Unas resistencias Puede venir También de un IC De un integrado Que mande eso O dependiendo Como el fabricante Lo quiera diseñar Ese voltaje De tensión Para activar Este MOSFET Eso para los De canal N Y para los De canal P Pues vemos Que el gate El voltaje En la pata gate Tiene La puerta El gate Tiene que ser Mayor Que Que el voltaje De la fuente Es decir Que se cumpla También esa condición Como por ejemplo En esta obra Una vez que cumpla La función Pues vamos a tener Estos componentes Funcionando Por último Vamos a hacer Una medición Muy sencilla Vamos a colocarlo En la escala De diodos Este multímetro Y vamos a medir De una vez Esta tarjeta Estos componentes Vamos a colocar El negativo Yo lo voy a hacer De esta forma Recuerden que Esto es una forma De colocar el negativo Aquí a tierra Y vamos a medir Cada uno de los pines Vamos a medir La entrada Si toco aquí Marcaría Como se era corto Vamos a medir La entrada Vamos a medir aquí No me marca Dentro del drain No me marca Nada dentro De la fuente Y no me marca Nada dentro De el gate Listo Vamos a hacer Lo mismo El negativo Acá Vamos a colocar Aquí en la fuente Vamos a colocar Aquí en el drain Y vamos a ir Aquí en la puerta Tampoco me marca Nada Es decir que Este transistor Si lo pudiéramos medir Pues nos damos cuenta Que está funcionando Que no está en corto Pero si queremos Medir el transistor Internamente Pues podemos Colocarlo Cambiar las puntas Y hacer la medición Para darnos cuenta Cuando está midiendo Estos dos transistores Están bien No están en corto Un transistor Este en corto Como les digo Provoca que el equipo No encienda O que Nuestro adaptador Cuando lo conectemos Se apague el piloto Porque hay un corto Bastante grande Y va a bloquear El circuito Del adaptador interno Vamos a hacer La misma medición Con este Vamos a medir acá Coloquemos el negativo Aquí Vamos a colocarlo En la escala De Dios Vamos a medir aquí En la entrada En el drain Aquí en el source Aquí en la puerta Aquí en el Vamos a medir aquí En la fuente En el source Aquí en la puerta Y aquí en el drenador Vemos que no hay No marca corto Si intercambiamos las puntas Entre cada una de ellas Vemos que no hay ningún problema Vemos que está funcionando Así mismo Podríamos hacer la operación Y mirar En cuanto a estos transistores También Depende de donde estén Pues hacer las mediciones Como podrían ser Bueno amigos Espero que este video Les haya sido de su agrado No olviden dejar sus comentarios Gracias por seguir este canal Espero que este video les haya sido de su agrado Y no olviden comentar Espero verlos en un próximo video Chao chao Se cuidan